Estamos de regreso aquí en Voces Ciudadanas y les reitero, para mí es un honor, primero ya lo conocen, ya es sumamente conocido porque es un excelente cantante, un excelente compositor y es un ser extraordinario. Tengo el gozo y la oportunidad de conocerlo, es una persona congruente, es una persona que realmente lleva su fe día a día y eso meto las manos al fuego porque así es. Y bueno, hoy está con nosotros Alexander Hacha. Amigo, un gustazo que estés aquí en este programa. Gracias por invitarme y antes que nada no soy tan virtuoso como me mencionó, pero bueno, hacemos nuestro mayor esfuerzo. Pero fíjate que padre Alexander, porque bueno, tú te desarrollas en un ambiente artístico, un ambiente es difícil, es complicado y bueno, algún día nos estarás contando tu testimonio, pero también hay una faceta de predicador, o sea, llevar la palabra de Dios, contar las experiencias en tu fe que hoy en día practicas y creo que eso es importante para todos, ¿no? Para quien te escucha y para los que estamos cerca de gente que cada día quiere pues avanzar en la fe. Pues si el ser predicador es compartir tu fe, pues ok, soy predicador, ¿no? Nunca me he visto a mí mismo como un predicador, simplemente comparto mi experiencia, comparto lo que sé, comparto lo que he aprendido porque me ha hecho mucho bien y porque le deseo ese bien a los demás. Por amor, ¿no? Por amor, el que ama busca el bien del otro, busca la verdadera felicidad del otro. Entonces, algo que a mí me ha acercado a la plena felicidad y a la mayor felicidad que hasta ahorita en mi vida he vivido y a un bien mucho más trascendente que el bien simplemente temporal, sino una eternidad, que justo ayer estaba pensando de eso, ¿no? O sea, ¿qué puede ser lo peor en esta vida o lo mejor en esta vida? No es nada comparación de una eternidad. O sea, eternamente en el cielo, en un gozo y felicidad, o eternamente en el sufrimiento, con la ausencia del amor de Dios. Verdaderamente cuando ves así el panorama, como que todo cobra un poco de mayor seriedad y al mismo tiempo muchas cosas cobran menos seriedad. O sea, es como que todo agarra su justo valor, ¿no? Entonces, este, por eso es que lo hago y me da mucho gusto estar aquí. Gracias, gracias. Y lo que dices es cierto, ¿no? El amor, el vivir día a día con ese acompañamiento, sintiendo a Dios cerca, creo que a muchos nos han cambiado la vida. Bueno, por lo menos a mí y a muchos personas que conozco, sí. Qué padre, qué padre, Alex. Y bueno, vienen fechas importantes. A ver, mañana es 30, se celebra el famoso y conocido y polémico Halloween. Luego viene un día importante que es el Día de Todos los Santos y cerramos el 2. Pero mañana es 31, ¿no? Mañana es 31. Entonces, ¿qué dijiste? 30. Mañana es 31. No, mañana es 31, perdón. Sí, mañana se celebra el Halloween famoso, luego viene el Día de Todos los Santos y luego viene el Día de los Fieles Difuntos. ¿Cómo se celebra? ¿Qué celebras tú, mi querido amigo? Mira, yo les voy a platicar tres cosas. Les voy a platicar lo que he investigado y de lo que me he enterado, de la verdad. O sea, yo simplemente vengo a poner sobre la mesa ciertas verdades que se saben y que así son y la gente decidirá lo que tiene que creer y lo que no. También te vengo a dar mi opinión personal y también te vengo a dar, pues lo que, bueno, básicamente estas dos cosas, ¿no? Lo que, ciertas verdades que, conocimiento que la gente debe de saber sobre el Halloween, sobre los orígenes de esta fiesta y varias cosas, ¿no? También se ha, este, ¿cómo te diré? Se le ha creado muchísimo de que todo lo que es el Halloween completito, todo, 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 es malo. No, a ver, Halloween viene de una palabra que significa All Hallows Eve. En inglés significa la víspera de todos los santos. All Hallows, son santos, Eve. Después de ahí fue derivando el nombre hasta lo que hoy conocemos como Halloween. Pero en un inicio, la fiesta, las vísperas de los Hallows Eve, pues era una preparación a una gran fiesta de las más importantes de la iglesia, que es la fiesta de todos los santos. Prepararnos a ese día. Que esta fiesta de todos los santos surge en el año 610, más o menos, después de Cristo, cuando, este, San Bonifacio, un papa, a una iglesia, este, romana que se llamaba Panteón, que era dedicada a todos los dioses paganos de esa época, saca a todos esos dioses paganos y la dedica a todos los santos. Y entonces empieza ahí una festividad de, y esto era el 13 de mayo, ni siquiera era ahorita, era el 13 de mayo. Este, digamos que quita todo esto, él, y la instituye en esa iglesia a todos los santos. Después, el papa Gregorio III, este, por el año, como tres siglos después, más o menos, agarra y cambia la fecha del 13 al 1 de noviembre, porque era la dedicación de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro. Entonces, la cambia para que esa festividad que había iniciado, este, San Bonifacio, el papa, Bonifacio, se vaya a la, a la, a la, a la, o sea, a la capilla de todos los santos, que ya había una en, en San Pedro, en la Basílica de San Pedro. Y luego, Gregorio IV, el que le sigue a ese papa, Gregorio IV, era Gregorio III, Gregorio IV, agarra y instituye esa festividad de todos los santos como una festividad ya universal de la Iglesia Católica, que se celebra en todos lados el día primero de noviembre. Ese es el verdadero origen de la fiesta de todos los santos. Ahora, es verdad también que tiene una parte, sobre todo hoy en día, de origen pagano. Bueno, también, antes de eso, ¿por qué? Porque hay una parte oscura en la historia. ¿Cuál es? El 31 de octubre es la víspera del Año Nuevo de la Brujería. Y del Año Nuevo de, de, en esa época de los druidas, una fiesta celta que se llamaba Samain. Samain era una, era una, era una, o sea, era la festividad del Año Nuevo Celta. Y entonces eran como siete días de, de muchos ritos y fiestas y alcohol y bebidas y unas cosas muy tremendas. Y los druidas fungían como mediums en los cuales se comunicaban con sus ancestros para que estos les guiaran en el camino de la vida hacia la inmortalidad. Hoy en día eso se llama espiritismo. Totalmente. Entonces, de ahí salen muchas cosas que hoy en día se, o sea, yo expongo esto para que la gente se dé cuenta, ¿no? O sea, finalmente lo que hoy en día se celebra no es todos los santos. Estamos llenos de calabacitas, de cosas que ni siquiera vienen de México, porque en México está el Día de los Muertos, que es precioso, ¿no? Y que la famosa calaverita del Día de los Muertos no tiene nada de malo. O sea, hasta San Francisco de Asís tú lo ves en ciertas pinturas y sale con una calavera. Porque la calavera representa que recuerdes la muerte. O sea, vas a morir. Y eso hace que tengas que vivir más plenamente y más intensamente y más correctamente tu presente. O sea, el no olvidarte de la muerte, ¿no? Vas a morir. Y San Francisco le llamaba hermana muerte. ¿Por qué? Porque finalmente también es una liberación de este mundo imperfecto. Entonces, la calaverita, esto ya viene después de los fieles difuntos, que es el día 2 de noviembre. Esta fiesta empieza cuando San Odín, si no me equivoco se llama, en el año, este, era el abad de una capillita, de una iglesia en Cluny, en Francia. Y él arranca ahí con esta devoción de orar por los fieles difuntos. Y posteriormente otros papas, ya hasta que le instituyeron una fiesta universal, igual que lo de la fiesta de todos los santos. San, este, aquí tengo el nombre, si no me equivoco. Si es San Odín, el que inicia esta, este, sí, San Odilón, perdón, San Odilón, que era el abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, el 2 de noviembre. De ahí se empieza a difundir en Francia y en toda Europa. Entonces, nosotros deberíamos de celebrar las vísperas de la fiesta de todos los santos. All Hallows Eve. Sí, prepararnos para llegar de alguna manera a esa celebración importante. Y resulta que hoy en día decimos trick or treat, que significa trato, o te hago una brujería, un truco, una magia. Y resulta que en vez de disfrazarnos de ángeles o de santos, que son a los que estamos conmemorando, nos vestimos de demonios, de brujas y de cosas que son dañinas para el alma. O sea, la brujería, el demonio, los asesinos, los locos, malos, pues me refiero a la gente asesinada. O sea, el mal es malo, el mal no es bueno. Entonces, ¿por qué vamos a celebrar el mal cuando lo que deberíamos de celebrar y de donde viene la verdadera fiesta es al revés, de los ejemplos de seres humanos en cuanto a virtud heroica, en cuanto a fidelidad a Dios, en cuanto a amor a los demás, que somos santos, son los modelos a seguir en cuanto a su amor. Porque como dice San Francisco, le digo, o sea, yo caminé mi camino, pero tú no puedes ir en cada paso mío. O sea, aquí están mis consejos, ¿no? Pero Dios, cada quien tiene su camino de vida personal, de santidad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero no estamos, ¿cómo te explico? No estamos celebrando eso. Estamos celebrando otras cosas y que vienen también, eso sí, para que veas, los gatos, las calabazas, todo eso sí viene, es usado, y eso lo puede saber cualquier persona en la brujería, en el ocultismo, en las ceremonias satánicas, este, mira, Anton Ladey, que fue el que escribió el libro del satanismo, lo dijo, lo dice claramente, dice, el día más importante para todos los brujos y toda la brujería y para los satánicos es Halloween. Es cuando más poder tienen nuestros ritos y cuando más exacerbado está el mal. Él lo dijo, o sea, yo no te lo digo, lo dice el que fundó el libro del satanismo, o sea, imagínate lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, no es que tú... Se hacen sacrificios humanos en muchos lugares donde nosotros no nos enteramos, ¿no? Pero muchas sectas hacen cosas, pues, verdaderamente abominables y en este día donde resulta que hoy en día, peor, porque hoy en día vas y pides el dulcecito y si no, como ese es el trick or treat, te dan, echan huevos en la puerta de tu casa o te pintan la casa. Entonces, como que es un día donde, bueno, solamente por hoy se permite hacer el mal, aunque sea poquito, se permite sacar lo peor de ti y mostrar lo peor de ti, ¿no? O sea, los demonios y... En fin. Yo creo que con el mal no se juega nunca. Y te voy a decir cuáles son los peligros de esto. Según yo, ya esta es mi interpretación. Yo ya les puse la información, ¿no? Mi interpretación es que se empieza a relajar la conciencia y lo que le enseñas a los niños es que todo esto no es verdad. O sea, que finalmente ese mundo espiritual adverso a los ángeles, al amor de Dios, ¿no? O sea, a Jesucristo mismo, a la fe. No es verdad. O sea, que como que todo es como que una realidad que no existe, ¿no? Y nada más estamos aquí divirtiéndonos. Así es, que queda... Incluso, ¿no? Que muchas veces en lugar de darles esas herramientas para alcanzar la santidad, para alcanzar esos ejemplos que hablabas de las personas virtuosas, pues sí nos empeñamos los padres en buscar un disfraz, en ir a ser el mejor en la escuela para maquillado, ir de muerto, ir de asesinado. Y bueno, hay unos disfraces espantosos, ¿no? Y creo que las fiestas que se dan, pues, como dices, representa un culto. Exactamente. Yo creo, este... Si me preguntas... Se lo han preguntado a muchos sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿está mal que mi hijo vaya a la fiesta o que...? Pues imagínate en la escuela, o sea, el niño que... O sea, el día de Halloween... O sea, tienes que de alguna forma... Un sacerdote que dijo algo muy interesante, dijo... No, no se trata de no ir. Se trata de ir, pero vete disfrazado de un santo. Claro. O vete disfrazado de un ángel. Y es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Ya saben por qué está aquí Alexander, para escuchar todo lo que nos tiene que decir, todo lo que nos tiene que transmitir. Yo te quisiera proponer algo, mira. Yo quisiera que fueras parte de este Voces Ciudadanas y tenerte en diferentes ocasiones para aprender de todo lo que nos puedas transmitir. ¿Qué te parece? Pues cuando se pueda, aquí estaré. Bueno, pues, gracias, gracias, Alexander. Se nos fue el tiempo increíble. Gracias por todo lo que nos transmites. Gracias por todo lo que nos comentas. Y definitivamente, hagamos conciencia. Hagamos conciencia de lo que en realidad tenemos que hacer. Yo les recuerdo que vivamos intensamente, con alegría, cada momento, porque la actitud es el aroma del alma. Mi nombre es Juan Luis Montero. Nos vemos el próximo miércoles. Muy buenas noches. Y bueno, a esperar, a esperar esta fiesta católica tan importante, de otra forma. Gracias. Muchas gracias. La montaña ya está. Gracias. ¡Gracias.